Sí, ciertamente lo que creo que la preocupación de la Organización Mundial de la Salud radica. Primero, ellos sabían que el virus se iba a ir extendiendo. Es cierto que mayoritariamente nos vamos a infectar muchas personas y que no debería revestir ninguna gravedad en ninguno de nosotros porque no tenemos ninguna enfermedad adyacente. La preocupación de la Organización Mundial de la Salud estaba orientada a los países con servicios de salud, sistemas de salud débiles, que no podrían tener capacidad de manejar los pacientes que se complicaran. Creo que la realidad en el Perú, y pensando bien, no quiero pensar maliciosamente de que se nos estuvo ocultando información, aunque sí realmente nos llama mucho la atención, dos cosas. Primero, el cambio del mensaje del día 6 de marzo del presidente Vizcarra, donde en realidad salió y no nos dijo mayor cosa, que había que hacer, pero en los siguientes días ha cambiado su discurso, ha causado bastante alarma. Ya tenemos a la gente yendo a los supermercados, a las calles, etc. Y peor ayer, cuando designa al nombre del Consejo de Estado, llama, convoca al Consejo de Estado, y designa al Premier, al señor Ceballos, a conducir este plan. No a la ministra, ¿no? Evidentemente aquí yo quisiera decirlo claramente. Si estamos hablando de un tema de salud pública, evidentemente la ministra de Salud era la indicada para conducir esto. La salud no está solamente relacionada a los servicios de salud, tienen que ver con saneamiento, con transporte, con el interior, etc. Y un ministro de Estado es capaz de liderar y conducir esto. En el peor de los casos, como lo entiendo yo, tratando de ver la organización del esqueleto del Estado, hubiera sido la ministra de Salud, el presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales y el presidente de los municipios, que son los que tienen las postas, la señora Molineri por el Salud, y ella que maneja el MINSE. Entonces ahí tienes toda la red de salud del Perú. Así, desde luego que el manejo debe ser multisectorial, más allá inclusive del Ministerio del Interior, vivienda, transportes, etc. Y también intergubernamental. Ayer, por ejemplo, anteayer escuchábamos al presidente de la Organización de Municipalidades del Perú, que tienen las municipalidades la función de prevención y promoción de la salud. Hay voluntad de hacerlo, pero no hay lineamientos claros. Decían, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No hay trazabilidad. Entonces sí faltaba liderazgo y conducción. No solamente es decir, aquí están 100 millones de soles. Peor aún cuando vemos que el año pasado, 2019, se ha devuelto en infraestructura y equipamiento, no se dio ni a la mitad de la ejecución. Me comentaba un ex ministro de Salud, Hernán Garrido Leca, que en los últimos años se han devuelto 300 millones de soles. O sea, a ver, la impresión que me da a mí, Abel, es como no sé qué hacer, mejor tomo medidas extremas para que no entre. Cosa con la que estoy de acuerdo. Haría cualquier persona eso. Si hay un león en el barrio, Abel, tú cierras la puerta de tu casa porque tú no tienes cómo matar al león, no quieres que se coman a tus hijos. Eso lo puedo entender. El problema pasa es, por este tipo de síntomas, hablando de síntomas para ustedes, de diagnósticos, como que no saben qué hacer. Porque ayer ya estaba la señora Maranela Ledesma, estaba el presidente del Poder Judicial, la señora fiscal de la Nación, o sea, Consejo de Estado. Los señores, claro, estaban ahí decorativamente hablando. La señora de Acción Popular del Congreso. Está bien, pero esa es imagen. Es dar la imagen de que el Estado todo está preocupado. Pero quien tiene que saber qué hacer es él. Y no parece haber una estrategia clara. Entonces, por eso digo, ¿saben algo que nosotros...? No habrán más casos. Lo del padre, lo del padrecito Lucho. Ayer me lo habían matado al pobre Pablo cinco veces en el día. ¿Cuál es el estado de salud del padre? Y en ese ejemplo, dinos, ¿qué pasa si no controlan rápido el coronavirus? O si tienes coronavirus, vas a llegar a ese estadio. Sí, para organizarnos, ordenarnos, Filiz. Es cierto, el bloqueo en los aeropuertos fracasó y ha sido tardío. Yo veía anteayer a la ministra de Salud yendo al aeropuerto para verificar si se estaba cumpliendo el registro de los viajeros. Cosa que no se había cumplido y es tan evidente que en ningún caso lo hemos siquiera registrado ahí, ni siquiera de sospechas no le hemos podido hacer seguimiento. Si no hubiera sido por los propios pacientes que ellos llamaban al Ministerio de Salud insistentemente para decir, vengo de Europa y tengo síntomas, seguramente se nos hubieran pasado muchos casos. No me cabe ninguna duda que tenemos más de 22 casos. Lo que pasa es que ya no tenemos la posibilidad de registrarlos. Ya estamos en la fase probablemente comunitaria. El contagio del padre Lucho es evidente que hay muchos ciudadanos. Aquí ha sido un feligrés que ha ido a confesarse probablemente y lo ha contagiado. En consecuencia estamos en otra fase, mucho más crítica, en donde lo que se tiene que hacer, si bien es cierto, parecen medidas exageradas, yo diría primero son medidas tardías, pero son necesarias. Porque ya tenemos el virus entre nosotros y tenemos que evitar que llegue a personas vulnerables. Mira, por darte un ejemplo, en este momento que estoy hablando contigo, Comisión Multisectoral de alto nivel contra el coronel, otra conferencia en breve. Entonces, si sale el presidente, situación ministro, a las seis y media, siete de la mañana del día viernes pasado, mensaje a la nación, cada vez que el presidente da un mensaje, es para algo realmente trascendente. Salió y anunció nada. Dijo, ha llegado, pero está todo tranquilo y el mensaje del viernes, del sábado, del domingo, era, peace and love, está todo bajo control. El mensaje era, confíen en el sistema de salud pública. El martes, y no es que hayan disparado, se los casos, porque de 9 a 23, 22, y además hay varios ya solucionados, el cambio es muy drástico. ahorita viene una mensaje, yo ya me palteo, tú ves que le digo a la gente, ¿qué pasa? Entonces, cuando hablan ustedes los técnicos, y los doctores, las recomendaciones son, creo que muy sencillas, ¿no? No aglomeración, no refrios cercanos a niños ni ancianos, lavarse las manos, el alcohol y tal. Ok, eso lo hacemos acá, y como que ya todo el mundo lo sabe, pero la gente se desespera, ¿cómo me explicas tú que la gente ahí, como loquito ahí, era comprar agua, de tomar, porque la gente no se va a lavar las manos, con agua a San Luis, y lo del papel higiénico, ¿de dónde salió esa cuestión, de una vaina en Washington? Un absurdo, realmente, yo creo que hay que aprovechar para llamar a la calma a la población, en realidad, lo que estoy viendo, es que esta información dada de esta manera, está demostrando que no tenemos las cosas claras, bueno, no quiero decir que no nos las estén diciendo, pero no se está manifestando claramente, no estamos teniendo un manejo claro de lo que hay que hacer, simplemente son mensajes, cada mensaje a la nación, es poner en pánico, llevar al pánico a la población en general, de manera que esto es algo que tiene que evitarse, el vocero debería ser alguien del Ministerio de Salud, ojalá fuera la Ministra de Salud, ella podría informar, si se quiere, diariamente, de lo que se está haciendo, y verificar además, cómo se está controlando, lamentablemente, tenemos mucha información, no solamente de Lima, a nivel nacional, donde ustedes vayan, que los servicios de salud no están listos, es más, el propio padre Lucho, todavía no tenía en el hospital más grande del Perú, en el hospital Rebagliate, un área destinada, específicamente para el manejo, yo doy una idea de ella, entiendo que la reacción ha sido buena, el Rebagliate ya han adaptado un área de inmediato, en horas, que no es una unidad diseñada para eso, y la han adaptado, y le están dando lo mejor posible, pero no estábamos preparados, yo conversaba,